En un hecho lamentable y desgarrador, se muestra en un video, como operó el sujeto que destrozó a la Virgen de San Juan de los Lagos, dentro de un templo en Aguascalientes, en la colonia San Pablo. La cámara capta la imagen como a las 11 del día con 7 minutos y 55 segundos del pasado martes 4 de septiembre, el sujeto se encamina al altar del templo, sube hasta el altar de la Virgen, ya arriba el sujeto, la toma y la arroja al piso, baja de un brinco y cae con un solo pie, ya en el piso, el sujeto empieza a destrozar a la Virgen una y otra vez hacia el piso, pero como veía que no se rompía, empieza a destrozarla hasta desbaratarla por completo, el sujeto se agacha para terminar con su objetivo y luego de un minuto de haber cometido su delito, se encamina para salir de la iglesia. El martes estaba yo en el seminario, en la reunión que tenemos los sacerdotes con el obispo y como a las 11, pasada de las 11 me llamaron para notificarme que había pasado un percance grave en la parroquia. Este video y otros más ya se encuentran en manos de la Fiscalía General del Estado, donde el acusado enfrentará el delito. Si nos vamos al campo del derecho penal, estamos hablando de un delito de daño, en este caso daño en las cosas. Digo, si se sigue la investigación, si abre la carpeta y todo lo demás, seguramente se va a girar la orden de prensión. Hasta el momento la parte investigadora se encuentra en estos momentos recabando toda la información y los testimonios, además de estos videos que ya se tienen, dijéramos así, en investigación, no se sabe en realidad todavía del paradero del presunto responsable, en tanto así sea, pues se hace el llamado a la gente que conozca o identifique a esa persona para que lo denuncie. Con imágenes de Yamil López, Paninformativo, Jesús Peralta, Medina.